Sí, mira, ayer fue la primera reunión que se dio a conocer todos los protocolos y el comité organizador. Por instrucción del presidente municipal, estoy participando yo en el mismo comité como representante del ayuntamiento. Vamos a hacer actividades que todo lo que tenga que ver con dos acciones. Uno, la parte que lleva el recorrido, que lo que organiza la propia IBIOS, el protocolo PAEP y otras organizaciones. Y la parte de atención de la ciudad, donde el gobierno a través de protección civil, seguridad pública, tránsito, economía, turismo, cultura, va a apoyar que la profesión sea uno de los eventos más importantes. Está evaluándose cómo se va a hacer, va a tener cambios con respecto a otros años por el tema de la pandemia, pero afortunadamente sí hay el propósito de llevarla a cabo. Es uno de los puntos de promoción política más importantes, ya que aproximadamente de los 150 mil personas que acuden, la mitad viene a ver la profesión y la otra mitad viene a ser parte de la profesión. Entonces es importante, ayer fue la primera reunión, que tienen reuniones semanales, además de que el tema del ayuntamiento va a tener una reunión especial para todo el tema de la logística. ¿Qué cambios vienen, secretario? Bueno, está bien todavía cómo se va a llevar a cabo, cuáles van a ser las imágenes, cómo van a salir. Y también cuál va a ser el punto de encuentro. ¿La ruta será la misma? La ruta va a ser la misma, nada más que sí hay algunos puntos que se van a modificar. En cuanto a cuál va a ser el modelo, que se juntaban en Guadalupe, luego también había una concentración en Zócalo, posiblemente vaya a haber algunos movimientos para evitar la alta concentración y que lo que sea, que sea una posición menos estática, sino más dinámica. Es decir, que haya más movimiento en lugar de... Menos paradas. Menos paradas, exactamente. Entonces, el modelo se está yendo todas las condiciones. Tenemos 40 días aproximadamente para ese día, ya que la Semana Santa empieza, bueno, es el 10 al principio de abril. La cuaresma empieza el 2 de marzo, que es el próximo miércoles. Estamos ya con todo el ánimo. Yo he tenido la oportunidad de participar en otras procesiones. Entonces, estamos conjuntando todas las ideas de todo lo que nos ha beneficiado. Es importante decirlo que es el 30 aniversario y es un modelo de referencia de Puebla en el mundo. No es el 20 de marzo.